Muy bien, vamos ahora a cambiar de tema. ¿Cuál es la situación a esta hora de salud de Marcelo Ríos? Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles para saber cómo está Omar Gómez. Adelante. Hola, ¿cómo estás, Catalina? Buenas tardes. Sí, vamos a conversar de lo que ocurrió en el centro de Santiago. Esto es en el portal Eduard, en ese lugar donde hubo una balacera la tarde de ayer a eso de las siete y media de la tarde cuando una mujer, una ciudadana china de nombre Li Qin, de 30 años, fue atacada por dos hombres colombianos que iban a bordo de una moto, estos llamados motochorros. Ellos se abalanzaron sobre esta mujer y le quisieron quitar la cartera. Ahí se produce un forcejeo, incluso el delincuente dispara en al menos cuatro ocasiones, lo que provocó todo un revuelo en el portal Eduard. Transita mucha gente por ese lugar y se da lo que ocurre, lo que vemos ahora en estas imágenes, estas grabaciones de las cámaras de seguridad cuando uno de estos motochorros, cierto, es abordado por los mismos transeúntes y comerciantes del lugar y es detenido en el mismo sector. Y otro que andaba con un cuchillo trata de defender a su amigo y lanza varias puñaladas. De hecho, cuatro personas resultaron lesionadas, dos chilenos y dos ciudadanos peruanos que intentaron ayudar a esta ciudadana china cuando estaba siendo abordada. Ahí justamente vemos las imágenes como la gente, cierto, empieza, siente los disparos, se altera, comienza a arrancar y vemos que uno de los dos en motochorros huyen a ese lugar, a uno cae al suelo, la gente lo está golpeando ahí y el de blanco que se ve con un gorro que tiene la cartera incluso de la ciudadana china en su mano, trata de defenderlo lanzando con un cuchillo varias puñaladas a la gente que estaba en el lugar y es por eso que resultan dos ciudadanos chilenos y dos peruanos heridos por esta puñalada y posteriormente corre él hacia allá, salen siguiéndolos otras dos personas pero no logran detenerlo. Sí detienen al otro colombiano que participó de este asalto y que la misma gente lo redujo, se trata de John Aparicio Ponce de 33 años. Vamos a escuchar algunas reacciones que se originaron, cierto, luego de que ocurriera todo esto y la misma gente incluso que ayudó a esta ciudadana china e incluso a algunas personas que resultaron heridas. Escuchemos. Había gente comprando, tiraron balazos al techo, amenazando, encañonaron a la gente y como la señora no le quiso entregar la especie, la tiraron para afuera, la agarraron de las mechas, arrastrándola todo el piso, tú ves desde acá adentro, no sé cuántas cuadras, así afuera, así a la calle. La gente al ver esto se metió los chilenos porque estos tipos eran colombianos y sobre la misma lo apuñalaron. Fue en dirección hacia Bascuñán y el tipo la sigue con el arma y le pone el arma así, yo dije, si no le pega el tiro, afoqueó. Y cuando no, le disparó como al costado, le disparó al costado, ahí nos dimos cuenta que era un arma afoqueó, entonces habíamos dos o tres personas y nos tiramos a perseguirlo. Y el tipo corrió en dirección a Unión Latinoamericana, giró hacia el sur y cuando giró alguien le tiró una zancailla, yo venía detrás con un banquillo metálico y ahí le tiró la cabeza, cayó al suelo y ahí se tiró toda la gente encima. Habíamos como unas diez personas, le estábamos dando una zapatería muy buena. Bueno, las personas que intercedieron y ayudaron a la nacionalidad, a la mujer de nacionalidad china, rebujeron a una persona, en ese momento llegó personal de carabinero y se logró la detención de este individuo. Claro, una de estas cuatro personas que resultó lesionada, debido a que este hombre, cierto, el compañero de este ciudadano colombiano que fue detenido, lanzó varias puñaladas, se encuentra todavía internada al interior de lo que es la posta 3 de cuidado, debido a que presenta una puñalada en el tórax. El resto se encuentra ya dado de alta. En todo caso, la persona que está internada está grave, pero fuera de riesgo vital. Mientras que este ciudadano colombiano que fue detenido, pasa a control de detención durante esta tarde y la policía busca al segundo, cierto, al que se ven imágenes de blanco y que fue el que lanzó las puñaladas en contra de la gente que salió en ayuda de esta ciudadana china. Una información, cierto, que está en proceso, es justamente vemos la imagen de este colombiano, cierto, John Aparicio Ponce, de 33 años, que fue detenido por carabineros luego que la misma gente, los vecinos, lo redujeran y lo atraparan cuando estaba asaltando a esta ciudadana china. Más información, detalles de esto, obviamente vamos a tener la edición central cuando ya este hombre sea formalizado. Muy bien Omar, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Les contamos ahora de un hecho ocurrido esta mañana en Estación Central. Desconocidos interceptaron y quemaron un bus del Transantiago en esta comuna. Según los testigos, entre 10 y 12 sujetos atacaron el bus, le lanzaron bombas incendiares y líquidos que aceleraron así las llamas. Luego de esto, huyeron del lugar. Carabineros encontró en ese sector una serie, además de volantes, haciendo un llamado a protestar el próximo 29 de marzo, cuando se conmemora el llamado día del joven combatiente. Un grupo de aproximadamente unas 10 personas que iban al interior del bus como pasajeros, intimidaron al chofer, indicaron a los demás pasajeros que bajaran de este y posteriormente haciendo uso del elemento incendiario, prendieron fuego a la parte trasera del bus, pero sí son alucinados a la fecha próxima.